Hola jóvenes, bienvenidos a Ciencias Sociales, espero la temática de la semana pasada, la patria boba, haya quedado bien entendida porque es fundamental para comprender este tema de esta semana. Entonces, bienvenidos, que les explica la clase su profesora Janet Vásquez. Bien, vamos a empezar entonces con la campaña libertadora del Virreinato de la Nueva Granada. Este título lo debemos consignar en nuestros cuadernos. Recuerden muchachos que las imágenes son solo la guía de la clase, pero no tenemos que dibujarlas, ni imprimirlas. Bien, vamos a consignar, como lo dice nuestra diapositiva, lo vamos a consignar en el cuaderno. Yo les voy indicando a lo largo del video qué parte escribimos y qué otras no lo vamos a hacer. Y dice así, a mediados de 1819, el general venezolano Simón Bolívar, emprendió una campaña para llevar al Virreinato, para liberar al Virreinato del dominio español. Contó con el apoyo de Francisco de Paula Santander y de los soldados patriotas refugiados en los llanos orientales. La campaña fue un éxito rotundo y gracias a ella, en 1819, se concretó la idea de unir la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. No olviden que tenemos que copiar esto. Bien, muchachos. El mapa no lo debemos realizar en el cuaderno, pero lo tenemos porque es la guía de la ruta que se establece. Entonces vemos cómo empieza en Jamaica, va después a Haití, permítanme en el cursor, va después a Haití, enseguida ingresa al continente suramericano, empieza entonces en los llanos venezolanos y ingresa entonces al territorio que conocemos como Colombia. Bien, bueno, muchachos. En Jamaica, que fue el primer lugar que encontramos en el mapa, Simón Bolívar empieza a escribir una carta muy importante y trascendental para el proceso de independencia. La imagen no la tenemos que hacer en nuestro cuaderno. Esto sí lo vamos a copiar. Y dice así, en 1815 Bolívar huyó de la represión y se refugió en Jamaica. ¿De cuál represión? De la que hicieron con el pacificador. Allí escribió la carta de Jamaica, que es en la diapositiva anterior donde la estaba escribiendo. Donde expuso sus ideas sobre independencia de América y pidió ayuda a Inglaterra para esta causa. Continuamos. Vamos a ver quiénes están reunidos aquí y para qué se reunieron. No deben hacer la imagen. Vamos a escribir esto. En Haití conversó con los líderes de la independencia de ese país, quienes le colaboraron en armas y hombres para comenzar la empresa libertadora. Entonces, recordamos que en Haití ya se había logrado la independencia y por eso es que Simón Bolívar busca en ellos la solución o las ideas y el apoyo también para lograrla en nuestro territorio. Continuemos. Bueno, tenemos otra reunión. Parece que están leyendo algo muy importante. No va a ver la imagen, pero sí, vamos a escribir esto. Entre 1817 y 1818 Bolívar unió bajo su mando a las guerrillas patriotas que luchaban contra los españoles. En mayo de 1819 explicó a los ejércitos neogranadinos y venezolanos su plan. Vamos a ver cuál era el plan. La campaña libertadora. En este ejército se sumó un grupo de soldados ingleses llamados la Legión Británica. Entonces, tenemos tres participantes dentro de esta campaña libertadora. Están entonces los ejércitos neogranadinos, está el ejército venezolano y finalmente la Legión Británica. Continuemos. Vamos a encontrar entonces otra imagen. No hay que hacerla. Simplemente es una ayuda visual. Vámonos con el cuarto paso. El 11 de junio de 1819 Bolívar se encontró con el ejército dirigido por Francisco de Paula Santander en Tango, Arauca. Les suena familiar, me imagino. En este recorrido los habitantes del pueblo, veredas les ayudaron con alimentos, con ropa, incluso muchos campesinos se unieron al ejército. Entonces, vemos cómo esta no es una lucha únicamente de unos ejércitos, sino que la población campesina también tenía ganas, también tenía sed de libertad. Entonces, es aquí donde a medida que la ruta libertadora va avanzando, los pueblos se van sumando. De pronto no todos van a entrar a la batalla, pero sí les ayudan con suministros alimenticios, los tratan muy bien, los cuidan y demás. Vamos a continuar. Vemos entonces aquí, otra imagen, ayuda para nuestro guía. Vemos cómo también dentro de la imagen, pues no todo fue victoria y no todo fue gloria. Como en toda campaña, en toda guerra, pues también hay bajas. Bien, era una ruta bastante difícil y requería una condición física de quienes emprendían. Entonces, muchos de los que reclutaron para esta travesía, para esta ruta libertadora, no llegaron a feliz fin porque murieron antes aún de llegar a las batallas por las condiciones tan difíciles de la geografía que se encontraron. Bueno, quinto paso, hay que confiarlo. Al mes siguiente, las tropas libertadoras atravesaron la cordillera de los Andes. Ojo, porque allí nosotros sabemos qué sucedió. Vamos a ver un momento más adelante. Por el páramo de Pisma, en el departamento de Boyacá. Muchachos, usted sabe el frío que hace en Boyacá. Ahora, adicional a eso, ellos estaban en un páramo, en el páramo de Pisma. Y allí fue donde las vestiduras mismas no les sirvieron para el clima que ellos encontraron. ¿De dónde venía el ejército libertador? De los llanos orientales. Es decir, venían de calorcito. ¿Cuál era la ropa propia de los llanos? Pues ligera, ¿verdad? Cuando llegan entonces a la cordillera, al páramo de Pisma, se encuentra una condición climática muy difícil que hace que la población o que el ejército merme en número. ¿Por qué? Simplemente murieron de frío, literalmente. Entonces, también cuenta la historia que pueblos de este páramo les refugiaron. De hecho, se quitaron sus propias ruanas, sus propios abrigos y los cubrieron porque realmente venían escasos de ropita y pues el clima les estaba afectando demasiado. Vamos entonces a continuar. Recuerden que todas estas cajitas las vamos copiando. Bien, entonces aquí ya vamos a entrar en materia como tal en las batallas. Nos vamos con el sexto recuadro. El 25 de julio, los ejércitos patriotas vencieron a los españoles, mejor dotados en armas y soldados, en la batalla del Pantano de Vargas. Nosotros sabemos esa historia, conocemos en la actualidad el Pantano de Vargas. Sabemos que la infraestructura ha cambiado, obviamente. Antes efectivamente era un pantano, pero igual. Entonces vemos aquí cómo los patriotas vencieron a los españoles. Aquí fue decisiva la actuación de los comandantes Juan José Rondón, el inglés Jaime Ruck, perdón, y los heroicos lanceros llaneros. Por eso tenemos el monumento en el Pantano de Vargas. Entonces tres momentos decisivos o tres personas o grupos de personas decisivas dentro de esta batalla. Bien, ya después de pronto más adelante vamos a enfatizar en la siguiente sesión de las clases un poco más dentro de la batalla de nuestro Puente de Boyacá y la del Pantano de Vargas. Bien, aquí las vamos a retomar muy por encimita nada más, pero en las próximas sesiones de esta semana lo vamos a enfatizar más. Bien, entonces continuamos con una victoria. Bien, nos vamos con la siguiente que también la tenemos que escribir. El 7 de agosto de 1819 se llevó a cabo la batalla de Boyacá, con el Puente de Boyacá, en la que las tropas patriotas derrotaron a los españoles, sellando definitivamente la independencia. El comandante de los realistas José María Barreiro huyó, todos nos sabemos esa historia. Él huye, pero fue capturado por un soldado de 12 años, un campesino de 12 años, llamado Pedro Pascasio Martínez. Y el 10 de agosto de 1819, las tropas libertadoras entraron en Santa Fe, Bogotá. El virrey Juan Sámano y los demás gobernantes españoles ya habían cubierto. Entonces vemos cómo las batallas que se libraron en Boyacá fueron decisivas para el proceso real de independencia. Recordamos que semanas anteriores habíamos visto el grito de independencia, pero después de ese grito vino la patria boba. Y fue ahí donde vino después la reconquista. Y a la reconquista entonces le sigue esta ruta libertadora que es la que finalmente nos entrega la independencia. Bien, vamos entonces a mirar esta diapositiva. Si usted llegó a este momento del video, va a leer, va a analizar y va a responder esta pregunta, no en su cuaderno. Me va a escribir al WhatsApp y esta va a ser la manera de darme cuenta que usted está hoy en clase y que usted vio el video. Entonces usted dice, tres médicos tienen un hermano llamado Sergio, pero Sergio no tiene hermanos. ¿Cuál es la respuesta? Entonces usted me va a escribir en mi WhatsApp, profe, la respuesta es esta. Y me escribe, obviamente, su nombre y el grado. Bien, y así le voy a tomar su asistencia. Y también, pues, que vio el video. Entonces esto no hace parte del tema, sino del recurso que tengo para darme cuenta que usted está juicioso viendo los videos. Bien, vamos a continuar entonces con la actividad. Miren lo que tienen que hacer. Entonces, no tienen que hacerla en el cuaderno, la deben hacer en sus computadores. Si alguien tiene dificultad con su computador porque solo cuenta con de pronto el celular, entonces sí la va a hacer en su cuaderno. Pero si usted puede hacerlo en el computador, esa es la idea. Dice así. Con la ayuda de los tres mapas que voy a mostrar a continuación, Y también, de hecho, les voy a mandar el mapa croquis para que lo puedan copiar con mejor resolución. Marque la ruta libertadora. No la deben imprimir. La pueden editar en el computador. Hay varios editores. Yo por lo menos utilizo PINE. Es sencillo, lo sé manejar y pues con él me manejo. Pero si ustedes tienen otros editores donde pueden diseñar la ruta, también lo pueden hacer. Bueno, importante, lo deben subir a Edmodo. Bien, vamos entonces a ver los mapas. Entonces, con este croquis trabajarán la ruta. ¿Cuál ruta? Pues la que ya vimos en los videos. Igual ahorita están los videos, las imágenes de los mapas también. Bien, recuerden que empezó por Jamaica, Haití, llegó a Venezuela, hizo todo su recorrido hasta llegar a lo que conocemos nosotros como Boyacá. Bien, de hecho Santa Fe. Entonces, en este croquis trabajarán su mapa. Péganle esta imagen en PINE o en el editor que van a utilizar y ahí inician. ¿Qué vamos entonces a ponerle importante? Pues obviamente la ruta la pueden hacer en color, un color vivo, un color rojo, que tenga flechitas de dirección. Bien, de hecho se pueden poner como lo tenemos acá, Jamaica 1, Haití. Bueno, los ocho pasos para llegar a Santa Fe. Y el siguiente mapa es el de la, el mapa de, el mapa físico donde está la cordillera. Importante que la incluyan dentro de su gráfico. Si usted ya le quiere añadir color al mapa, margen, un título, pues son cosas adicionales que obviamente se verán reflejadas en su nota. Entonces, lo básico es que tenga la ruta y que tenga las cordilleras para que sepamos en qué momento la ruta libertadora empieza a tener problemas con el clima. Bien, muchachos. Eso entonces es todo por esta clase. Tenemos una nota. Solo hay que realizar un mapa. Hay tres imágenes de los mapas, pero solo vamos a trabajar con el primero que es el croquis. Y a ese croquis le vamos a anexar lo que está en los otros dos mapas. Bien, ahora sí muchachos, muchísimas gracias por la atención. Espero el tema de la ruta libertadora les haya quedado muy claro. Como se dieron cuenta, no enfatizamos mucho en las batallas que se libraron y eso lo vamos a hacer entonces en la próxima clase. Un abracito y espero que estén muy bien. Adiós.